Si yo fuera un actor Sabría mentir mejor Pero solo solo el bar ¡Marí! ¡Tengo que irme ya! Oh, 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 oh Oh, oh, oh No me llaman que un te sleeping yo Que me desnas un poco pieno mali Yo te quiero igual Y mejor te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!